Tú estás aquí, siento tu presencia, mi Señor. Puedo sentir tu gran amor, incomparable, tu tierna mirada, estremece y tu dulce voz. Me da la fuerza necesaria para seguir. Nadie como tú, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti. Nadie como tú, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti, mi Señor. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti, mi Señor. Llego el momento de bendecir tu santo nombre. Alzo mis manos hacia ti, Jesús, todo mi ser, te da gracia y te bendice. Gloria y alabo solo a ti, nadie como tú, Señor. Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti. Nadie como tú, Señor, nadie como tú, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey del rey, grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti. Nadie como tú, Señor, nadie como tú, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey del rey, grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti. Nadie como tú, Señor, nadie como tú, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey del rey, grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti, Señor. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey del rey, yo te alabo solo a ti, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey, yo te alabo solo a ti, Señor, nada se compara con tu poder. Grande eres rey, yo te alabo solo a ti, Señor, nada se compara con tu poder.